Las nuevas tecnologías no sólo cambiarán los métodos de enseñanza, sino también la propia gestión de las universidades. El análisis de datos masivos será fundamental para la supervivencia de las instituciones. La tecnología blockchain y la web profunda jugarán un papel importante en la seguridad de la información académica. El sector educativo está cambiando con la evolución e implantación de nuevas tecnologías. Hace poco, las plataformas virtuales para colgar los deberes, el software colaborativo e incluso las tablets eran recursos impensables en un aula. Hoy ya empezamos a ver avances como la realidad virtual aplicados a la enseñanza. ¿Pero qué más traerá el futuro a las aulas? Es difícil saber cómo evolucionará la educación en los próximos 10 años. El auge La formación online supone serios riesgos y ventajas para las universidades. Ventajas porque pueden alcanzar a un mayor número de alumnos más allá de las barreras físicas y geográficas. Riesgos debido a que cualquier grupo de profesionales y expertos sin afiliación a una institución puede crear y distribuir sus propios cursos de formación. Las universidades deben tener en cuenta que pueden ser eclipsadas por estos programas. Aquí es donde entra en juego el Big Data. El análisis de los enormes volúmenes de información que poseen las instituciones les ayudará a prevalecer frente a programas alternativos. Piensa en todos los datos que una universidad puede obtener de sus alumnos, desde qué libros sacan de la biblioteca hasta qué tipo de café prefieren. Todo esto puede alimentar programas de inteligencia artificial que personalicen la experiencia educativa para cada estudiante. Cada estudiante tiene unas necesidades diferentes y esto se debe tener en cuenta a la hora de enseñar. Con las nuevas tecnologías, la educación personalizada es posible. Numerosos centros de educación primaria en Estados Unidos están definiendo las tareas más adecuadas para cada alumno mediante tecnologías como Dreambox. Un software de educación que adapta los problemas a las habilidades y al ritmo de aprendizaje de los niños. Tecnología Blockchain Seguramente habrás oído hablar del Blockchain. La tecnología detrás del Bitcoin. Hoy, se trata de un sistema de almacenamiento de datos que descentraliza la información mediante su almacenamiento en miles de ordenadores personales. De esta forma, los datos están a salvo de hackers y otros ciberdelincuentes. Esta tecnología ya está en todas partes y la educación superior no se queda atrás. Algunas instituciones están desarrollando monedas virtuales para estudiantes, similares al Bitcoin, y nuevas formas de conectar a profesores de todo el mundo. Podemos observar que la educación es un medio poderoso en el control social y es fundamental conocer quiénes y cómo han de utilizarla en el futuro inmediato tomando en consideración los avances en Tecnología y las posibles repercusiones en la forma como se han de compartir o resguardar datos y recursos educativos. De cualquier forma, ya es un hecho que se pueden compartir muchos conocimientos por medio de la red y siempre hay personas que alcanzan el conocimiento y su aplicación en forma autodidacta.